Ay, ay, ay Ema Polo Cómo despegar el chorengo Tiene hace gata mora Que no toque el perite Después el niño para mí Y para el tomo el torito Pa' que venga el momento Ay, ay, ay Ay, ay Ema Polo Y échate con para arriba Hace los prima Y así se oye Como el rancho probable Y él le va a poder Y él le va a poder Tras toda la base Con la cual tuya Esto es el Ryan Tumpah Y lo vamos a hacer La salida Y los únicos De la grande suya Vamos por los dos Regalero ¡Eso es vivo! No te preocupes Y hasta por eso Que no nos hagan Pasar el rey Y el rey Por ese lado Y no nos hagan Para eso Se hagan Chica Chica Y el rey 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 ¡Haz élojé! ¡S break! ¡Haz熱! 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 Se acuden! ¡Haz熱! ¡Gracias! ¡Gracias!